¿Cuál es la situación ahorita? ¿Cuál es la situación de los heridos de la gente que después de esta reunión que tuvieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Gobernación? ¿En qué situación se lo cuentan? Bueno, ahí le queremos decir que los compañeros tenemos, a la mayoría de los compañeros todavía en recuperación. Tenemos principalmente a cuatro compañeros en un estado bastante crítico. A dos compañeros, a uno con atención psiquiátrica en Oaxaca, otro compañero aquí en la Ciudad de México, otro compañero que le entró la bala del lado izquierdo y que le ha ido avanzando a la altura del hombro y va avanzando hacia donde nos dicen los médicos que puede tener complicaciones porque va avanzando y puede tocarle alguna de las arterias. A ver, ¿esta persona no ha recibido atención médica de vida? No, no la ha recibido. ¿Por qué tienen ustedes reunión con funcionarios de este gobierno? Primeramente porque cuando estuvimos acá en México que nos iban a dar atención médica, no llevaron los especialistas que eran, llevaron puros médicos generales. Entonces no pudimos avanzar ahí, lo trasladaron a hospitales de gobierno y nada más lo único que le hicieron, le lavaron la herida con agua, jabón, un anaproxeno y fue todo. No le quisieron dar atención. Las atenciones que nosotros le hemos podido dando es de lo que se han solidarizado los compañeros con nosotros, los hemos estado metiendo a hospitales particulares, pero el gobierno federal en sí no ha hecho lo que le corresponde. ¿Ese es el caso de esta persona que se llama? ¿Cómo se puede dar el nombre? Por algunas cuestiones, compañeros, les guarda su nombre, pero tenemos ese asunto ahí con el compañero. ¿Qué les han dicho las autoridades de gobernación en esta reunión que dice que sostuvieron? Nosotros el día de ayer fuimos muy precisos con Campa. Nosotros le dijimos que queríamos atención primeramente para estos compañeros, primeramente para los dos compañeros que están con el psiquiatra. Para los cuatro compañeros, uno que está operado desde el día 19 y que todavía no le ha cicatrizado la herida, que lleva un proceso bastante crítico, se le ha estado saliendo puro de la herida, lo hemos estado llevando a clínicas particulares. Nosotros de nuestros costos, no el gobierno no está haciendo caso. Ayer lo único que nos decía la CEAP y CEGOT, que ellos no se pueden hacer responsables de esas curaciones particulares que se tendrían que estar tratando en el IMSS. Nosotros hemos dicho que ya los compañeros los tuvimos en el IMSS, no le dieron el tratamiento adecuado y por lo tanto le exigimos al gobierno federal que cumpla con su responsabilidad y que pueda estar pagando las curaciones de los compañeros y el tratamiento, pero en hospitales particulares. ¿Qué otras heridas tienen de gravedad de los heridos? Son 150 heridos, quiero decirles, son 150 heridos. ¿Herdos de bala? Son 150 heridos y concretamente 100 heridos de bala en diferentes partes del cuerpo. Compañeros que ya fueron atendidos, pero que fueron operados. Tenemos aquí un compañero que tuvo dos meses sin comer, sin poder abrir la boca, poder comer. Ayer le entró la bala por el lado izquierdo, le salió una mejilla. Tenemos a otro compañero que también está aquí con nosotros, que a él la bala le destrozó el vaso, le tuvieron que extraer el vaso. El compañero necesita tratamientos también y no han querido dar atención. ¿Ayer qué respuesta les dieron? Que si queremos, en esos términos, nos lo dijeron que si queremos, que nosotros lo traslademos, pero al IMSS. En ningún momento nos están haciendo caso de que tengan que ser los compañeros tratados en un hospital particular. ¿Con especialistas dicen ustedes? Con especialistas, específicamente con especialistas, que es lo que nosotros queremos. Estamos solicitando, estamos exigiendo ese asunto. Y desde acá nosotros lo decimos, desde este espacio del Zócalo lo estamos diciendo, que si Campa no tiene y la SEAP no tienen ellos esa voluntad, primeramente, que nos las han demostrado desde 19 hasta el día de hoy, o que no tienen la capacidad para hacerlo, nosotros vamos a buscar las instancias y van a ser rebasados ellos, porque hemos querido hacer y hemos estado en el asunto del diablo. No lo han querido hacer y le estamos dando. Si en la semana ellos no le ponen la atención que queremos, nosotros vamos a estar actuando de diferente manera. Ahora, ¿qué papel jugaría aquí la Coordinadora de Trabajadores de la Educación? Ustedes entraron a apoyar a los maestros en su lucha por echar abajo una reforma educativa. Le costó al pueblo de Nochistlán ese apoyo, independientemente de su convicción, pero ¿no tendrían ellos que estar en esta exigencia también acompañando la atención a los heridos? Claro, se tiene la coordinación con los compañeros de la sección 22, estamos coordinando, ellos nos han apoyado, mi respeto, ellos también han estado sacando algunas actividades. Es más, ellos casi han hecho, los que se han hecho más responsables, casi de todos los gastos médicos, de todos los compañeros. Estamos en las exigencias, estamos en la misma vía. Nosotros lo que hemos dicho, que no queremos, primeramente, que el gobierno quiera llevarse la idea y que quiera politizar esto. Lo queremos hacer directamente como heridos, porque le queremos decir que ninguno de los heridos, ni uno, y lo pueden constatar el gobierno, ninguno de los heridos pertenece a ninguna organización social, a ninguna organización social. Totalmente, se salió a apoyar al pueblo, porque era el pueblo que estaba siendo acribillado, y se metieron a tres kilómetros de donde era la supercarretera. Y también lo queremos decir así, que hicieron algo que no lo vamos a perdonar. Si no perdonamos a nuestros caídos, no vamos a perdonar a nuestros heridos, mucho menos vamos a perdonar que a la colonia 20 de noviembre, hayan ellos golpeado y sacado con gas y con tiro, desplazado a niños a más de 25 kilómetros que tuvieron que salir corriendo. Tenemos a 25 niños que están en graves y en pésimas condiciones psicológicas. Ahora, en este momento, ¿cuál es la situación en Nochitlán y en la colonia 20 de noviembre? Nochitlán ha estado y seguirá estando al pendiente por cualquiera de las arbitrariedades que quiera hacer el gobierno. La semana pasada, cuando llega la PGR, de una manera prepotente, ¿llegó la PGR? Llegó la PGR cuando habíamos acordado que tenía que avisar primeramente a las víctimas. ¿A quién llegó? Llegó a querer hacer la diligencia principal. Nosotros le dijimos que no eran esas las vías porque teníamos acuerdo que los primeros que tenían que haber notificado eran nosotros como víctimas. Entonces, a partir de ahí el pueblo bajó, fue el día martes, bajó a apoyar a nosotros como heridos, como víctimas, para que esas diligencias no se estuvieran dando. El día jueves, de la misma manera, llegó la gendarmería queriendo intimidar a los compañeros que estaban manifestándose en la supercarretera. También lo queremos decir claro, el día de ayer, un convoy que fue lo mismo que pasó el día 13, también el día de ayer, fue lo mismo que hicieron querer pasar al ejército de una manera prepotente. ¿Cuántos vehículos eran? Era del ejército aproximadamente unos ocho. ¿Ocho vehículos? Ocho vehículos y llegaron, sabemos nosotros, que nosotros estamos en la lógica y siempre se le ha dicho a los compañeros que en ese asunto con el ejército, con que se bajen, platiquen con los compañeros, pidan el espacio, se les va a dar con ellos, es otro asunto. Ellos no llegaron en ese plan, llegaron en un asunto totalmente a querer agredir a los compañeros y con una prepotencia. ¿Estaba bloqueada la carretera? En una parte, en la supercarretera estaba bloqueada, en la parte de arriba estaba circulando normal, pero ellos se quisieron meter a fuerza por ese lugar. ¿Qué decían? ¿Qué alegaban para poder? Que es una vía de acceso a donde todo ciudadano tiene derecho a pasar y que por lo tanto ellos iban a pasar y que se tuvieran que retirar a los compañeros. En ese sentido está. ¿Y cómo se resolvió? Cuando ellos vieron que se dio cuenta el pueblo, que empezaron a acercarse los compañeros a respaldar la toma que se tenía de la carretera. ¿Para impedir qué? Para impedir esas situaciones, pues se tuvieron que, se retiraron. Pero esas son las situaciones que no se ha estado pasando en toda la semana. ¿Ustedes consideran actos de provocación esas entradas? Claro que sí. Son actos de provocaciones muy claras del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. El gobierno municipal, incluso nosotros hemos tenido que estar resguardando las evidencias que están ahí porque nos las han querido quitar y en la noche han ido a tirotear a los compañeros a las barricadas donde las tenemos en la noche. ¿Cuándo ocurrió lo de que los han recibido tiros? Tiene 15, 20 días aproximadamente que los compañeros estaban en la noche en la barricada del panteón cuidando las evidencias y fueron y tirotearon a los compañeros. ¿Cuándo dice evidencias, a qué se refiere? A los lugares a donde cayeron los compañeros, a donde fueron heridos, los autobuses, las camionetas que quemó la PPP. ¿Todo ese escenario está conservado? Eso se tiene ahí, se tiene ahí con la observación que hubieron dos vehículos que quitaron, que quitó no sabemos quién, porque nosotros tenemos claro y se lo hemos dicho que por eso a nosotros nos interesa mucho que ya se empiece a avanzar con esto, con la investigación. Primeramente, somos los más indicados en que esta investigación sea, pero que no lleve un sesgo como siempre lo han querido. O sea, ustedes han resguardado el escenario de la agresión y quisieran que hubiera, ¿permitirían que entraran las autoridades de la PGR o de las procuradurías a hacer la investigación? ¿O cuál sería la demanda en ese aspecto? Claro, el día de ayer que nosotros platicamos con la PGR, específicamente del tema, nosotros le dijimos primeramente que si nosotros no hemos querido que puedan hacer, primeramente porque no nos avisan como víctimas directas, que es un acuerdo que nosotros tuvimos. Segunda, a nuestra parte jurídica no le entregan copia de los legajos de investigación, no le han querido entregar. O de la diligencia que quisieran aplicar. Así es, no se tiene. Nosotros estamos solicitando que para que se pueda estar dando esa diligencia, tiene que estar primeramente también con ellos la Defensoría de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, un comisionado de la ONU, para que podamos, y las víctimas principalmente, para que se pueda estar dando el seguimiento de las diligencias que se tienen que estar haciendo.